Dios es chiquita, aleluya, que oba Dios y Israel los bendiga hermanos, primeramente quiero darle gracias a nuestro creador y dador de vida, a nuestro señor Jesucristo, porque nos tiene un día más en este precioso lugar, hoy es un día herposo como todos, porque el señor ha proveído este púlpito hermanos, como lo acaba de decir el pastor, persona que predique de este lugar, el señor se va a manifestar, el señor va a hacer milagros para que vea el incrédulo, el que aún no cree, porque no vea al señor, no cree que es poderoso y que hace milagros, el señor va a usar a los predicadores para manifestarse y que la gente le dé la gloria y la honra a su hijo Jesús de Nazaret, vamos a una oración para iniciar este servicio que ya se adelantó, vamos a orar, padre santo, padre bueno, padre de misericordia, estamos aquí señor ante su santa presencia para pedirle perdón por nuestras iniquidades, porque le hemos fallado, le hemos fallado a su hijo Jesús de Nazaret, le hemos fallado a su hijo que derramó su sangre en la cruz, perdónenos padre santo, perdónenos y tengas un discurso de nosotros, estamos aquí señor, porque necesitamos de su presencia, no permita que nos alejemos de su camino, Dios padre todopoderoso, porque nos perderíamos señor, Dios padre santo, padre bueno, le pido bendiga al pueblo de Israel, su linaje escogido, la paz sea en Jerusalén, padre santo, padre bueno, bendiga a todos nuestros hermanos que están perdidos, bendiga a nuestros hermanos que están perdidos con amor a su nombre, bendiga a los cielos,رضkn betray con Gracias. 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 Gracias.